Lote número 39, son 7 vacas horras, peso total para ellas es de 3.495 kilos, peso promedio para cada una de 499 kilos, todas se encuentran preñadas de toro baraman rojo, con un promedio de preñez de 7 meses, procedentes de San Luis, la base es de 5.500 pesos por kilo, pesadas a las 1.58 de la tarde, Lote número 39, son 7 vacas horras, con un promedio de 499 kilos, todas preñadas de toro baraman rojo.